Buenas noches. Lamentamos comunicar que en la noche del domingo 9 de enero de 2011 falleció la conductora de la señal de noticias C5N, Nina Guadájer. La periodista trabajó en el canal desde los comienzos del mismo y actualmente conducía el resumen a la medianoche. Nina Guadájer, con tan solo 31 años, fue víctima de un accidente de tránsito en el barrio de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires, mientras se encontraba de vacaciones. Estaba acompañada por su novio, quien conducía el vehículo y se encuentra internado. La familia de C5N despide con mucho dolor a Nina Guadájer y acompaña a la familia de Ager frente a esta terrible desgracia. La familia de C5N, Nina Guadájer y acompaña a la familia de C5N, La familia de C5N, Nina Guadájer y acompaña a la familia de C5N, La familia de C5N, Nina Guadájer y acompaña a la familia de C5N, Nina Guadájer y acompaña a la familia de C5N, una 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 familia de C5N, Gracias por ver el video.